Rey Don Sancho no digas que no te aviso, que de dentro de esta mora un alevoso ha salido. Llamase vellido Dolfos, hijo de Dolfos vellido, cuatro traiciones ha hecho y con estas serán cinco. Llamase vellido Dolfos, hijo de Dolfos vellido, cuatro traiciones ha hecho y con estas serán cinco. Si gran traidor fue el padre, mayor traidor es el hijo. Gritos dan en el real a Don Sancho han malherido. Si gran traidor fue el padre, mayor traidor es el hijo. Gritos dan en el real a Don Sancho no ha herido. Muerto le ha veñido Dolfos, gran traición ha cometido. Desde que le tuviera muerto, metióse por un postigo. Por las calles de Pamora va dando voces y gritos. Tiempo era Doña Urraca de cumplir lo prometido. Por las calles de Pamora va dando voces y gritos. Tiempo era Doña Urraca de cumplir lo prometido. Doña Urraca de cumplir lo prometido. Gracias.